Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Llegamos al final. Concluimos que no es un foro solo para mujeres. De la misma manera que el feminismo no es solamente para chicas. Es evidente que juntos estamos transformando el mundo, destruyendo estereotipos milenarios. Los estereotipos cambiaron y hay que reaccionar. Es evidente que si el rol de la mujer en la sociedad ya cambió, los hombres estamos obligados a mutar, a sensibilizarnos y a cambiar también. El cambio es de ellas y de nosotros. Concluimos que históricamente las mujeres han destacado siempre. Nos apena que en el pasado hayan tenido que usar el nombre masculino para publicar un libro, para presentar un plano. Y destacaron en todo. En arte, en ciencia, en política. Siempre fue así, hasta que de pronto dieron el cambio. Pudieron ir a la escuela, votan y estamos hablando de un cambio reciente. El acceso al voto es reciente. No es tan antiguo. Agradecemos profundamente a todas esas mujeres que silenciosamente no se quedaron con esta historia. El mundo es así, resignate, acéptalo. Tuvieron la brillantez de hacernos sentir que era así, pero en paralelo construyeron un espacio laboral y un mundo diferente del que gozamos todos. La conclusión del foro es agradecerle a esas mujeres valientes que siguen transformando el mundo y nos obligan a nosotros, los hombres, a dar la talla. Gracias por su presencia.